Y mira que el Ecuador no es el agredido, y no es lo que he conseguido, ni un paso hacia atrás. ¡Tira que hoy! ¡Aquí el sol! 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 ¡Aquí el sol Gracias al presidente Camilo Fonsenrique, hoy la voy a utilizar nuevamente, mientras tengamos un Dios en las alturas y al pueblo a lo nuestro, ya la debemos tener.